Vamos a comerla ahora, gracias a Dios Gracias Nayeli por el pollo, de nada, de nada Gracias, que bonito va, que bonito la vida va Imagínense que cinco piezas Cinco piezas Cinco piezas Cinco se iban a comer camarada, cinco se iban a comer ella sola Dice que eran cuatro suyas y una de ellas nomás dice Cinco piezas de pollo Dos y dos Miren, están cuatro, dos y dos Ella ve esa bomba, miren Mirenla Mirenla, creo que está bien galana, chula está, chula está Miren, pues ni moverla O cuando está corriendo, levantar la pata por ahí ya Pero que Jenka, vamos a comer Sí, porque sí a la Nayeli Y si, claveado, ¿también se compran pollo ustedes? Nada Yo escuché que todos estaban comprando pollo, dije yo, para qué voy a querer pollo, dije yo, todo grasoso Pero luego viene la Nayeli y dice, vaya amigo, aquí les traigo pollo, dijo Entonces, sí, y como dice el dicho, lo he regalado, no le he buscado al lado, parce Ahí vamos a comprar tortillitas, ¿eh? Ajá Ella pone a bus, a ver, ¿dónde están las tortillas? Ahí me la vas ¿Usted lleva una pieza para arriba? No, es que solo dos, es que solo llevo una pieza para mí Oiga, oiga, Chugar, que llevo una pieza para él ¿Uno? Solo dos, aquí solo dos, dos piezas, solo para cámara y para mí Ajá No, y para los que veníamos Pues la yoban No, no, y no, y para mí, la yoban Ya van contadas Claro, esto Sí venía En este lado No, pero no venía, yo venía de la Nayeli No, yo no venía de su mamá Iba a robar Para que vengo a Nayeli Iba a robar, si yo te puedo comprar Ayú Ella se va a dar un mal Ella se va a dar de robona, hija Yo tengo que... Que tengo hambre como dice el dicho que no lloran las mamas así como ella dijo que quería pero marco y también a ella y y y con los huesitos y y chupadito lo hace uno chupadito se hacen los huevos conseguimos la tortilla y te vamos a dar le toqueamos la tortilla también dale dale chúber te voy a comer pollito para conseguir la tortilla y te la vamos a dar vos tenes que rebuscarte yo cuando llegamos a la primera casa le voy a comprar una tortilla mire ahí solo consigue 1 o 2 dólares para que alcance para todos 2 dólares para que alcance una marajita vamos a comer todo para que alcance aquí nos van a pedir ustedes aquí nos vamos a dar los pechoques los pechoques cada uno si yo como un pedacito un pón y hueso va incluido yo también hice un pato y sacarlo señorito por favor don camarón no no señorito camarón el señorito camarón dijo que me iba a dar la pieza de pollo yo me lo iba a dar a mi pero mira quien lleva el pollo vea que quien lleva el pollo está bien delgadito pero me la va a dar pero quien lleva el pollo y que bonita que bonita y ustedes son primas también si las Nayel y con la I son primas ustedes son primas también con la de Icy no sé con la Laura no salen primas la Nayel y la Laura son primas pero ella quizás por parte de otro lado ustedes son familia por parte de de tu mamá de tu abuela Juana de tu tía Juana que para la abuela es tu tía y para ella la abuela entonces y vos son familia de ella por la Jenny también va pero por parte de papá de la Jenny quizás son por parte de la mamá de la Jenny por parte de la mamá a prueba de familia de la Laura también quizás porque yo sabía que era familia de la Johana y la madre de la mamá la de Icy también es tu prima si entonces sale familia de la Laura también si también entonces es familia tuya por quien? por la mamá por su prima por la mamí 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 si va el que va no es que dice que a veces uno tiene familia y no apuesta va porque a mi me dice que yo tengo familia en el servillo y yo ni las conozco cabal y que carajo cuando no se visita la familia no la reconoce uno prácticamente con que con que así con la propia familia piense que para por ejemplo yo de pequeño mi papá siempre nos traía para este lado la delicia entonces la familia de aquí la veo bien así bien familiar pero como la familia y mamá casi no la visitábamos cuando los veo a ellos me siento así como bien incómodo bien raño porque no tengo confianza con ellos entonces a la familia ya más lejana ustedes saben que son mi familia pero nada de confianza no no como un conocido cabal a veces un primo y hasta pena me da hablarles porque ni tengo confianza con ellos ni nada de nada en cambio con el lado imagínese me da pena hablarles y la comida yo no sabía que era yo no sabía que era familia mía y la Jenny siempre la Jenny siempre me ha dicho esto es su familia ella se llama Kuko también es mío son familia si son mis primos y como dice el bicho los primos entre primos y parientes para que vea para que vea esa no es excusa y a la hora de las horas la calentura es calentura y con los primos y primas empiezan a a a a a a a como se llama a practicar y se dice y más cuando son así si ni se reconocen como familia cuando empiezan a cuando empiezan a decir que linda que linda ah desde ahí desde ahí empieza todo ahí ya no hay respeto a que son primos a 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